Roy Hudson y toda Inglaterra critican el funcionamiento de Wayne Rooney en la Eurocopa de Naciones. Además, Álvaro Arbeloa habla sobre la peligrosidad y el trabajo que implica cubrir a un hombre como Cristiano Ronaldo. Esto es Euroción, yo soy Andrés Corona, aquí arrancamos. El España frente a Portugal del día de mañana calentó a lo largo de la semana. El choque entre Cristiano Ronaldo, sus compañeros en el Madrid y sus rivales del Barça se ha robado el protagonismo. Lo que es seguro es que tendremos 90 minutos, quizá más, de pronóstico reservado. Las heridas que dejó la eliminación de Inglaterra aún siguen abiertas. El entrenador del equipo de la Rosa, Roy Hudson, señaló que Wayne Rooney pudo ser más determinante con los ingleses en la Euro. Algo que al final no sucedió. El ex técnico de equipos como el Liverpool y West Brom, entre otros, mencionó que cuando se llegan a momentos cruciales de un torneo, se ha de esperar más de los jugadores que poseen un talento sobrenatural. Y ejemplificó el caso de Maradona, que él solo pudo ganar el Mundial de México 86. Álvaro Arbeloa, seleccionado de España, habló sobre Cristiano Ronaldo, su compañero en el Real Madrid. En la víspera del jugante Portugal, el lateral del cuadro Merengue aceptó que detener a CR7 es un gran reto. Arbeloa dijo que se tiene que estar preparado mental y físicamente para enfrentar a uno de los mejores jugadores del mundo. En la actividad de la mañana se abren las semifinales a la 1.45 con el encuentro a celebrarse en Kiev, entre Portugal y la selección de España. Frente a frente, los dos jugadores más determinantes en lo que va de la Euro. Por un lado, Cristiano Ronaldo y por el otro, Andrés Iniesta. Sin duda, ambos jugadores, sumados al argentino Lionel Messi, deberán estar en la disputa por el próximo balón de oro. Previo al enfrentamiento entre España y Portugal correspondiente a las semifinales de la Euro 2012, el futbolista del Barcelona, Césc Fábregas, sentenció de manera muy especial que Cristiano Ronaldo y Nani son un par de puñales, refiriéndose a la peligrosidad de estos dos volantes y pidiendo especial atención en su marcaje debido al daño que le pueden ocasionar a la saga española. Es momento de hacer un cambio de juego y que Juan Manuel Terán nos traiga su iReport. Amigos de MedioTiempo, nos encontramos en Kiev, justo a 24 horas de que se lleva a cabo la primera semifinal de esta Eurocopa 2012 entre España y Portugal. Estaremos en una hora prácticamente tomando el tren hacia lo que será la sede en Donetsk, en el Don Basarina, donde portugueses y ibéricos estarán dirimiendo lo que será el primer finalista. Este partido que ha levantado Morbo por la rivalidad que existe, tanto portugués con españoles, tomando en cuenta que Cristiano Ronaldo, quizás el mejor jugador de la liga española en el último año, estará enfrentando a sus compañeros como Iker Casillas, Sergio Ramos, el mismo Xavi Alonso que hizo los dos goles en los cuartos de final y que por supuesto levanta mucho Morbo. Del lado contrario, del lado Lusitano, Nani, por ahí, también será una figura a seguir. Por el contrario, Andrés Iniesta será quien pueda tomar la batuta en el cuadro ibérico. Y por supuesto, toda la información la tendrán ustedes a través de MedioTiempo. El día de mañana estaremos viajando a Donetsk, al Don Basarina, para conocer al primer finalista de la Eurocopa 2012. Sigue mañana Euroción con más información de la Euro, con el resultado por supuesto de Portugal y España y también con todo el previo del juego entre Alemania e Italia. Yo soy Andrés Corona, nos vemos a la próxima.